¿Qué es la película de Arnold Schwarzenegger? Más a nuestra sesión El séptimo arte. Hoy comenzaremos hablando de una película que marcó bastante, sobre todo para nuestro actor, sería Arnold Schwarzenegger. Y es una película datada en 1985, titulada Comando, con doble M en Estados Unidos. Y digamos que es una película que tiene ciertas similitudes con Rambos, que ya hablaremos de ella en una futura entrega. Aquí el personaje de Arnold Schwarzenegger interpreta a un ex militar retirado de las Fuerzas Armadas, que sería John Matrix el nombre. John Matrix tiene una hija, que sería la actriz Alisa Milano, que es bastante famosa. Y directamente están acabando con muchos de sus excompañeros, con lo cual vienen a avisarle de que se están cargando uno a uno a sus antiguos compañeros. Y en ese momento se lían a tiros y acaban secuestrando a la niña. El que la secuestra es Dan Adaya, el actor, que se llama Arius, mandado por Arius. Y directamente debemos de decir que la secuestra no es otro que Bernard Wills, un actor bastante famoso que si miráis esta película, pues parece Freddie Mercury. Cachas, se parece mucho a Estátola a Freddie Mercury. Directamente se va desenvolviendo la trama, sube un avión obligado para recuperar a la niña, porque tiene que matar al presidente de Valverde, para que vuelva a la dictadura con Arius, que Arius lo había detenido anteriormente John Matrix. Y directamente en el avión se carga a uno de los malos, consigue escapar del avión, persigue a otro. Ahí se encuentra también con Rhea Dewells Chong, que sería la actriz que hace a Zapata de vuelo, con algo de experiencia pilotando avionetas o hidroaviones. Y se va desenvolviendo la temática de la película, cazan a este también. Hay una persecución por Los Ángeles, donde es rodada esta película. Ellos con un zumbé al lotus y el que hace de malo, con un Porsche 911 Targa, de color amarillo precioso. Hay algunas escenas cómicas, algunas frases cómicas del actor. Y finalmente llegan a Valverde, donde está la niña secuestrada, donde consigue matar a los soldados que van a favor de Arius, en Valverde. Y directamente, pues, tenemos que decir que hay una batalla final, donde el Bennet, el actor que decíamos anteriormente, quiere matar a John Matrix. Finalmente, lo mata a él. No voy a contar nada más del final, pero hay unas batallas bastante buenas. Puramente militar, entra a una tienda de armas para robar armas para ir a Valverde. Con un bazooka tiran un furgón blindado de la policía, para sacar a John Matrix en la Zapata de vuelo. Es una película brutal. A nivel de acción, debemos de darle una puntuación bastante alta. Para mí es una de mis favoritas desde que era pequeño. Le vamos a dar una puntuación 9 sobre 10. Y es que yo creo que los telespectadores nos quedamos con ganas de ver una segunda parte, los cinefilos, de esta entrega que nunca se llevó a cabo. Y es que, como bien digo, hay muchos niveles de acción en esta película. Y es una película muy interesante. Porque, como digo, demuestra en sus primeros años como actor que valía Schwarzenegger. Entonces, como comento, es una película que, si no la habéis visto, yo por supuesto os recomiendo de ver. Y ya os digo que es una pasada esta película. Porque a nivel de acción tiene muchísima acción. Tiene... La verdad es que es una película que muchos teníamos olvidados. Y espero que de esta manera, pues también, podáis recordar viejos tiempos y volverla a ver. Ahora mismo está en una plataforma de pago esta película. Si lo buscáis por Google, la localizaréis. Y os recordará viejos tiempos en muy 80 a esta película. Con esto ya me quiero despedir de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis un buen like. Suscribiros. Y compartís, sobre todo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un saludo.